¡Iniciamos! Es el gran concierto en vivo a través de todas las plataformas sociales. Nos están viendo ahí en casita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van esos ánimos? Arrancó este concierto en vivo a través del Facebook del gran Lucho Paz, la voz elegante de la cumbia. A través del Facebook de Radio La Mega, a través de Instagram, arroba Lucho Paz. Empezamos. Son 37 años de trayectoria musical de la voz más linda que tiene la cumbia desde Chiclayo, Perú. Hoy empezamos este live en vivo con el maestro Lucho Paz. ¡Bienvenidos! Bueno amigos, seguimos disfrutando de la buena música. En esta oportunidad aquí, en mi primer live, tengo el orgullo y el honor de presentar a un grande del rock peruano. Un ícono prácticamente del rock peruano. Los hizo bailar con sus canciones en la década de los ochentas, noventas. Y está aquí para compartir conmigo cosas de locos. Va a ser cumbia en esta oportunidad. Me refiero al maestro, ¡Pocho Prieto, del Grupo Río! Muchas gracias Luchito, un honor de estar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí en este Mi Primer Live. Y la verdad, ¿qué se siente hacer cumbia en esta oportunidad? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un privilegio estar contigo y sobre todo poder compartir esta canción magnífica, que es un ícono también en toda la cumbia peruana. Y quiero agradecerte a ti y a todo el equipo de producción por la forma en que me están atendiendo y decirte que me siento nuevamente orgulloso de poder compartir dos artistas que tenemos muchos años de trayectoria y unirnos en esta hermosa canción. El rock y la cumbia. Dice tu canción, la universidad es una cosa de locos. Es una cosa de locos. ¿Hacer cumbia es una cosa de locos o no? No, para nada, al contrario, la cumbia es maravillosa y a nosotros siempre nos ha gustado disfrutarla, bailarla. He seguido muy de cerca tu carrera y sé que eres un referente, no solamente musicalmente, sino por tu intachable trayectoria. Así que creo que eres un referente para todos los nuevos artistas que están queriendo seguir en la música. Así es, es un algo recíproco. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un tema clásico, mi querido Pocho. Perfecto. Esta canción que dice así, para hacer llorar a toda la gente. ¡Vamos, Metro! Con mucho cariño. Esto es para ti, mi amor. Sufriendo estoy, desde el día en que te fuiste. Mis ojos lloran al no verte a mi lado y pensar que te di mi cariño y mi amor fue solo para ti. Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor. Nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón. Seguimos bailando y disfrutando con Lucho Paz y Pocho Friendo. Y nos vamos con todo. Paz y Pocho Friendo. Paz y Pocho Friendo. Pero siempre, siempre me engañaste, jugaste tú con mi sincero amor. Nunca pensé que tu amor fuera una mentira que destrozó mi corazón. Paz y Pocho Friendo. 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 Del Grupo Río Qué manera de empezar Este concierto, este live en vivo Con el maestro Lucho Paz Una canción que Batió récord, 18 rankings Consecutivos, la primera Increíble, ¿cómo está Maestro Lucho Paz? Bienvenido, el público Está totalmente agradecido Cada canción es un éxito Y esa voz que enamora, la voz elegante De la cumbia, claro Como lo dijo el maestro Pocho Prieto Bueno, para mí ha sido un honor Cantar con él, un ícono del rock Peruano, así es que esta vez Hicimos esta hermosa cumbia Un feat, un dúo, un junte De verdad es la cumbia, así que El gran Lucho Paz está con nosotros Para disfrutar de este lindo Concierto en vivo, en live Para que todos los seguidores de Lucho Paz Puedan disfrutar de sus canciones ¿Qué canción viene ahora, a continuación? Bueno, esa canción ha hecho bailar a mucha gente Y mucha gente se ha cansado Se ha cansado con esta canción Y se ha cansado Y se ha cansado No, bailando, bailando Se ha cansado bailando Este tema muy conocido como es El casorio El casorio Para toda la gente que lo disfrute Ajá Ahí en sus casitas Así que aquí está la voz elegante De la cumbia, Lucho Paz Con el casorio En este concierto en vivo Aplausos ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí! Allí en la loma en mi casa está Donde te espero con mucho amor Prende a mi casa Más atrasito papayuca Muchas gallinas poniendo están Para el casorio que vaya bien Con el pedido de la novia Tienes palabras que voy a aprender Con su excelencia todos se van Para que baile sin descansar Aunque se opongan mi acera Y a mi casita lo alegrarás Aunque se opongan mi acera Y a mi casita lo alegrarás ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡A mí! Allí en la loma en mi casa está Donde te espero con mucho amor Allí en la loma en mi casa está Donde te espero con mucho amor Prende a mi casa Más atrasito papayuca Muchas gallinas poniendo están Para el casorio que vaya bien Para el pedido de la novia Tienes palabras que voy a aprender Con su excelencia todos se van Para que baile sin descansar Aunque se opongan mi acera Y a mi casita lo alegrarás Aunque se opongan mi acera Y a mi casita lo alegrarás ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy para la mera! ¡Voy para la mera! Y a mi casita lo tío Sigue saltando tú me dices Sigue saltando tú me dices Caras, 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 caras Para, para, para bailar y gozar Y este es el Casorio Caras, caras, curigingue Sé que el pañuelo tú me dices Caras, caras, curigingue Date la vuelta tú me dices Caras, caras, curigingue Caras, caras, curigingue Caras, caras, curigingue ¡Qué bonito! ¡Y qué sabroso! ¡Para bailar y gozar! ¡Uh! ¿Qué tal canción? ¡Cómo hemos bailado! ¡Es increíble! De verdad, la energía, la vitalidad Nos hace sudar, Rosa Veinte años han pasado Y esta canción es infaltable Sí, imagínate Esa canción la cantaba en los matrimonios En los matrimonios Cuando se iban a casar Con esa empezaba y con esa terminaba Y con esa terminaba Y mira que se sigue escuchando hasta ahora Por supuesto En Radio La Mega Siempre la piden Imagínate Radio La Mega Tu Mega Cumbia Siempre la ponemos Fue una de las primeras Cuando hicimos la mejor cumbia En los noventa Además, te comento Bueno, vamos a seguir disfrutando De este gran, gran momento Con el maestro Lucho Paz ¿Y qué canción viene ahora? Viene Para bailar y gozar Una cumbia romántica Una cumbia romántica Ay, queremos seguir disfrutando El maestro Miguel Laura Esa canción Se llama Dile Dile Anda ve y dile Que anoche estuviste conmigo Puedes decirle Que no me quieres Puedes decirle Que no soy nada Puedes jurarle mil veces Que no te importo Pero no puedes jurarle Que eres fiel Puedes decirle Puedes decirle Que tú le amas Puedes brindarle Noches enteras Puedes jurarle mil veces Que no te importo Pero no puedes jurarle Que eres fiel Dile que anoche Me diste tu amor Que muy feliz Fuiste conmigo Dile que anoche Lloraste de amor Tu corazón Está conmigo Música Música Puedes decirle que no me quieres Puedes decirle que no soy nada Puedes jurarle mil veces que no te importo Pero no puedes jurarle que le eres fiel Puedes decirle que tú le amas Puedes brindarle noches enteras Puedes jurarle mil veces que no te importo Pero no puedes jurarle que le eres fiel Dile que anoche me diste tu amor Que muy feliz fuiste conmigo Dile que anoche lloraste de amor Tu corazón está conmigo Ay, 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 qué tal canción, de verdad que no nos cansamos de bailar y gozar Dile una composición de Miguel Miguelito Laura Miguel Laura Que realmente tiene tantas canciones Y qué gusto que esta canción también la cantes tú, ¿no? Bueno, sí, también la grabé muchos años Imagínate, es una cumbia romántica que llega, de verdad Por supuesto, muchos se están enamorando aquí de sus casas Ahora vamos a escuchar una canción también que nació cuando cantabas en los hermanos Calvay allá en Chiclayo La canción es Lágrimas Así que aquí está Ay, 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 con mucho cariño La voz elegante de la cumbia El gran Lucho Paz Chuto es para ti, mi amor La voz elegante de la cumbia La voz Lágrimas de amor en mi alma Brotarán de mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Uno más de tu colección Yo sigo pensando, esperando que un día serás el destino de mi corazón Todo lo que hiciste no tiene sentido Tendrás tu castigo y condena de amor Lágrimas de amor en mi alma ¡Vamos Rose! Pagarás por lo que me hiciste Ya verás ¡Así! Lágrimas de amor en mi alma Brotarán de mi corazón Sé que fui un juguete en tu vida Uno más de tu colección Yo sigo pensando, esperando que un día serás el destino de mi corazón Todo lo que hiciste no tiene sentido Tendrás tu castigo y condena de amor Lágrimas de amor en mi alma Yo sigo pensando, esperando que un día serás el destino de mi corazón Todo lo que hiciste no tiene sentido Tendrás tu castigo y condena de amor Yo sigo pensando, esperando que un día serás el destino de mi corazón Todo lo que hiciste no tiene sentido Tendrás tu castigo y condena de amor Ingrana Pagarás por lo que me hiciste ¡Así! ¿Qué tal canción? Continuamos Y ahora es momento de escuchar una de las canciones que mueve el piso Y de verdad, son 37 años de trayectoria musical Muchas canciones, muchas canciones Y muchas agrupaciones han tenido el honor de tener esta linda voz La voz elegante de la cumbia Esta es una canción excelente que yo sé Que le va a gustar a toda la gente porque es un cortavenas Ay, 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 pásenos la galleta Aquí está la voz elegante de la cumbia El gran Lucho Paz ¡Y esta es mi revancha! ¡Lleva para allá! Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Siga simburnándote de mí Que un día apagarás este dolor Con mal dolor Y cuando llegue el día En verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te vean llorando Y aunque me vean llorando Y aunque me vean llorando Me gritaré que no ¡Rico, favor! ¡Rico, favor! ¡Rico, favor! Sigue, sigue, sigue Júrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrir ¡Pero qué rico! Sigue simburnándote de mí Sigue simburnándote de mí Y apagarás este dolor Con mal dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Y aunque te vean llorando Y aunque te vean llorando Y aunque me vean llorando Te gritaré que no ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Así! Sigue, sigue, sigue Júrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrir ¡Vamos! Sigue, sigue, sigue Júrlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrir ¡Pero qué rico! ¡Woo! ¡Woo! Continuamos con el gran maestro Lucho Paz Para bailar y gozar La voz más linda que tiene la cumbia Y ahora sí, señor Lucho Paz Maestro Lucho Paz Tenemos ya aquí a los chicos de Jú Salsa Grandes invitados El agradecimiento para ustedes Muchísimas gracias Gracias por la invitación La están rompiendo Imagínate en Salsa Tienen millones de visitas en el YouTube ¡Y qué lindo! Así es que imagínense ustedes Para mí es un gran privilegio estar con ellos Gente joven que se proyecta para adelante Y bueno, mucha suerte chicos Éxitos Y muchísimas gracias por estar aquí compartiendo mi primer live De verdad De verdad Encantados de que tanta juventud disfrute de la voz más linda que tiene la cumbia La cumbia elegante con Lucho Paz ¿Y ahora qué canción nos van a cantar? Una cumbia Una cumbia muy, pero muy norteña Un clásico también Ajá Que lo grabé hace muchos años Y ahora acompañado pues con estos chicos De Jú Salsa ¡Así! ¡Uh! ¡Qué ausencia! ¡Agua! ¡Qué rico! Cuando la luz de tus ojos Ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me olvidó el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mis lamentos Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus testos Morir de amor no se puede morir Y no es por ti que no me quieres más Sé que tu amor ya no vale la pena Si me dejaste con otro querer Morir de amor no se puede morir Y ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¡Eh, amigo! ¡Eh, amigo! ¡Eh, eh, eh, ah, ah, ah! Llego Yuselcha Con el maestro Yusotvast 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 Sentí Sentí que no me quería Presentí nuestro amor Muriendo Se me vino el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mis lamentos Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor ya no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¡Eh, eh! ¡Qué rico! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Baila loco! ¡Qué rico! ¡Baila con Yusotvast ¡Baila con Yusotvast! ¡Baila con Yusotvast! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo, de verdad! ¡Un honor! ¡Un honor, maestro! ¡Muchísimas gracias! ¡Yusotvast! ¡Gracias! ¡Increíble canción! Mi querida Rose ¡Qué linda voz! ¡De verdad! ¡Un éxito total! ¡Gracias, chicos! ¡Los éxitos son bien! De parte del maestro Lucho Paz por ustedes ¡Gracias, gracias! ¡Aplausos para ellos! Y nosotros continuamos Y ahora... O sea, viene una canción muy romántica Yo no sé de dónde salió Esas influencias románticas ¡Qué linda voz! Así bien... Con unas cadencias ¿A qué se debe? ¿Por qué tanto así? Porque yo antes... Antes cantaba baladas ¿Baladas? Por supuesto A ver un pedacito... Una de Nino Bravo A ver una así... Un pedacito chiquito Como para que todo el público... Así a capella, capella Dejaré mis tierras por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí ¿Y? Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí ¡Ay, increíble! Ahí no va, ahí no va, ahí no va No se emocionen, no se emocionen Y ahora viene una canción así para bailar Para suspirar Una como una balada Una cumbia balada diría yo ¿Cómo se llama esa canción? ¡Ay, por favor! Aquí está el gran maestro Lucha Paz ¡Gracias chicos de YouSalsa! ¡Gracias! 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 Quisiera Salvar este amor Esta distancia Ese abismo fatal Que nos divide a los dos De embriagarme con todita la fragancia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Quisiera salvar este amor, esta distancia Este abismo fatal, que nos divide a los dos De embriagarme con todita la fragancia que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que entre mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Mi amor ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Con el pasar de los años Que aprendí de la vida Que se vive intensamente Porque si no se termina Con el pasar de los años El cariño es más bueno Se aferra lo que se tiene Y se respeta lo ajeno Agua dulce, agua salada Con agua viene y por agua se va Agua dulce, agua salada Te invita la vida, te quita y te da Agua dulce, agua salada Con agua viene y por agua se va Agua dulce, agua salada Te invita la vida, te quita y te da Agua que cae del cielo, sobre las olas del mar Yo te quiero beber dulce, y tú te pones a la Yo te quiero beber dulce, y tú te pones a la ¡Venga, rico! Agua dulce, aguasada Agua dulce, aguasada ¡Venga, rico! ¡Venga, rico! ¡Qué tal canción! ¡Qué tal canción! ¡Aplausos! El maestro Lucho Paz Realmente, ¿qué tal canción? Déjame preguntarte acerca de la canción La Revancha La Revancha es una canción que también te debe traer recuerdos Por supuesto, es una canción internacional Internacional Y del maestro Hugo Almanza, gran compositor peruano Ese tema vio la vuelta al mundo, lo han grabado muchos grupos Muchos grupos fuera del país y acá dentro del país también Eso, así que vamos a continuar con este gran concierto en vivo y en directo Y ahora la canción No Vuelvo a Amar Es una canción, ¿a qué sé la letra de la canción? Es un clásico esta canción, es un cortavena Para las personas que ya no quieren saber nada del amor Presente Vamos a suspirar con el maestro Lucho Paz La voz elegante de la cumbia No Vuelvo a Amar Me vi perdido y sin saber que yo moría sin querer Ya no confiaba en otro ser porque perdí a la que amé Tú me enseñaste a compartir Mi vida entera te ofrecí Tanta ternura te entregué Solo viví, pensando en ti, quiero olvidar, no puedo más, no vuelvo más Ya no vuelvo más Ya no vuelvo a par, nunca más Me vi perdido y sin saber que yo moría sin querer me riding sin querer, ya no confiaba en otro ser, porque perdí a la que amé. Tú me enseñaste a compartir, mi vida entera te ofrecí, tanta ternura te entregué, solo viví pensando en ti, quiero olvidar, no puedo más, no vuelvo a amar, no vuelvo a amar. ¡Woo! Porque el cariño suele cambiar, si sabe amar, también olvidar, no existe el tiempo para borrar, tu inmenso amor, tu dulce mirar, quiero olvidar, no puedo más, no vuelvo a amar, no vuelvo a amar. No vuelvo a amar. En este vaso que brindo, quiero ahogar hoy mis penas, quiero olvidar que un día fuiste mía. Ahora que ya te he perdido, no me importa que ahora digan, que por tu amor me emborracho noche y día. Por tu amor, estoy tomando tu inconsencia, vuelve por favor. Por tu amor, estoy tomando noche y día, tu inconsencia, vuelve por favor. Vuelve amor, vuelve. ¡Así! En este vaso que brindo, quiero ahogar hoy mis penas, Quiero olvidar que un día fuiste mía. Ahora que ya te he perdido, no me importa que ahora digan, que por tu amor me emborracho noche y día. Por tu amor, estoy tomando tu inconsencia, vuelve por favor. Por tu amor, estoy tomando tu inconsencia, vuelve por favor. Dele, tu inconsencia, vuelve por favor. Por tu amor, estoy tomando tu inconsencia, vuelve por favor. Siempre los cortavenas Esta es una composición del maestro Lucho Zambrano Lucho Zambrano Tiene muy buenos temas Destacado además De testigo Esta canción pertenece al 2000 ¿A qué se dé esta inspiración? ¿Por qué cantarle siempre al desamor? Bueno, eso hay que preguntar a los compositores Porque me dicen Lucho, tú tienes esa voz para esta canción Así que de repente es por la manera de transmitir A la hora de que lo canto Es así, tú lo has dicho El gran Lucho Paz hoy día con nosotros Y ahora vamos a escuchar una canción Que también vamos a cantar en coro todos Se llama Mi Último Amor Aquí está el gran Lucho Paz La voz elegante de la cumbia Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor De todos mis amores De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores, de todos mis careles No olvidaré tus besos, no besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 mi último amor Te juro que fuiste mi último amor Y al único Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Mi último amor Para todo el perro De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, yo besaré una boca ¡Uh! ¿Qué tal canción? Para recordar los inicios, ¿no? ¿Cómo iniciaste el maestro Lucho Paz en la agrupación de los hermanos Calvay? Allá en Chiclayo, con esta canción Esta canción la grabé en los noventas Fue una cumbia que realmente se escuchó mucho en el norte Y se sigue bailando Y se sigue bailando, bueno, después lo grabaron muchos grupos Y ahora lo estamos desenterrando nuevamente para que el público lo pueda disfrutar Por supuesto Yo quiero preguntarte algo ¿Cómo te iniciaste en esta etapa de la música? ¿Cómo así? ¿Desde cuándo? ¿Desde niño, ya muy grande? Tú sabes que eso ya lo llevo desde muy pequeño Se vino así, escuchando la música en mi casa, las baladas, las cumbias, de todo, de todo un poco ¡Wow! ¡Vamos a seguir! No pensé que era cumbiambero ¿Ya? ¡Eso! Iba a ser cumbiambero Yo leí que tú ibas a ser baladista Y baladista Pero qué bien acompaña la cumbia La voz elegante Todo con cariño Eso Y viene una canción Se llama La carta Con el maestro Lucho Paz ¡Woo! Una carta en la mesa ahogada en cerveza al fondo de un bar Una lámpara lumbra un rostro cansado de tanto pensar Un disco ya rayado que un hombre borracho no deja de oír Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir Una carta que dice me duele en el alma no hacerte feliz Eres un hombre bueno pero me perdonas no te quiero a ti Deseo que el destino te traiga el amor que te haga feliz Pero yo ya me voy en busca del dueño de mi corazón Pero yo ya me voy en busca del dueño de mi corazón Con el resto entre las manos y la mirada perdida Entre espumas de cerveza su dolor quería ahogar Con el resto entre las manos y la mirada perdida El leyendo está la carta y no se sabe llorar Una carta en la mesa ahogada en cerveza al fondo de un bar Una lámpara alumbra un rostro cansado de tanto pensar Un disco ya rayado que un hombre borracho no deja de oír Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir Una carta que dice me duele en el alma no hacerte feliz Eres un hombre bueno pero me perdonas no te quiero a ti Deseo que el destino te traiga el amor que te haga feliz Pero yo ya me voy en busca del dueño de mi corazón Pero yo ya me voy en busca del dueño de mi corazón Con el resto entre las manos y la mirada perdida Entre espumas de cerveza su dolor quería ahogar Con el resto entre las manos y la mirada perdida Y leyendo está la carta y no se sabe llorar Con el resto entre las manos y la mirada perdida Entre espumas de cerveza su dolor quería ahogar Con el resto entre las manos y la mirada perdida Y leyendo está la carta y no se sabe llorar ¡Está rico! Continuamos aquí la voz elegante de la cumbia ¿Qué tal canción? ¿No? Cantando siempre al desamor Es que a veces pasan, pasan esas cositas Pero qué linda voz que tenemos de verdad para poder escuchar Y seguir disfrutando tantas canciones en estos 37 años Y ahora vamos a escuchar, ahora vamos a escuchar una canción Que viene en homenaje también a Los Destellos Porque estuviste presentándote en este lindo homenaje hace poco Así es, tuve la suerte de grabar esta bonita canción Elsa, un clásico, un clásico de Los Destellos Para todas las Elsas, aquí está Lucho Paz ¡Uu! ¡Jubia! ¡Rigo! 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 ¡Esos tus ojitos! Me han embelezado, tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría, si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que quita el zapato, que ya no puedo más No es llegar a tu lugar para bailar por el mar Mira que la mona caminaba, que la nena te llama Y ven, 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 que no puedo más No es llegar a tu lugar para bailar por el mar Dice que ven, 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 que no puedo más Es llegar a tu lugar para bailar por el mar Y la guitarra La lince Suena ahí ¡Woo! 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 ¿Qué no daría yo por abrazarte? ¿Qué no daría yo por abrigarte? ¿Qué no daría yo por escucharte? ¿Y por las noches darte un besito? ¿Y por las noches darte un besito? ¿Puerte de la mano y caminar contigo Por una calle vieja del pueblo, del pueblo? Y decirte que muero por ti Que a tu lado por siempre estaré, estaré Mis ojitos están tristes, quiero verte Y no estás, tú no estás Mi mirada está perdida, quiero verte Y no estás, tú no estás Ay, ¿cómo estarás? Ay, ¿dónde estarás? Ay, ¿cómo estarás? Ay, que se los verás El maestro, pelo de Ambrosio Mucho paz, la voz elegante de la luvia peruana ¡Un honor! Que no daría yo por abrazarte Que no daría yo por abrazarte Que no daría yo por abrigarte Y por las noches darte un besito Tomarte de la mano y caminar contigo Por una calle vieja del pueblo, del pueblo Y decirte que muero por ti Y decirte que muero por ti Que a tu lado por siempre estaré, estaré Mis ojitos están tristes, quiero verte Y no estás, tú no estás Mi mirada está perdida, quiero verte Y no estás, y no estás Ay, ¿cómo estarás? Ay, ¿dónde estarás? Ay, ¿cómo estarás? Ay, ¿qué cielos verás? Gracias, Luchito ¡Pero día, Procio! ¡No, pero este! ¡Sueño conmigo, maestro! Con cariño Para todo el Perú ¡Es rico! De mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, montón y motivo Allá tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte, me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, bueno por tus besos Emocionaste en mi mundo Veneno, te has adueñado de mis sentimientos Ay, ¿cómo has hecho para que te quiera? Dependo de ti como planta la tierra Un momento en donde has hecho adorarte A primera vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Y alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Vení que al mundo te amo, te amo De mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, montón y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte, me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, bueno por tus besos Emocionaste en mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay, ¿cómo has hecho para que te quiera? Dependo de ti como planta la tierra Te moveré un dedo, me has hecho adorarte A primera vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Y alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Vení que al mundo te amo, te amo Ay, ¿cómo has hecho para que te quiera? Dependo de ti como planta la tierra Te moveré un dedo, me has hecho adorarte A primera vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Y alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Vení que al mundo te amo, te amo ¡Eso! ¿Bravo! ¿Qué tal canción? Buena Rose Un himno, un himno que además suena en Radio La Mega Escuchamos los éxitos del maestro Lucho Paz en Radio La Mega Radio La Mega, de verdad Por supuesto Yo me siento muy contento cada vez que voy en mi carro Escucho a La Mega y escucho mis canciones que me hacen de virar de emoción Por supuesto Esta canción compuesta por Stanis Mollón Se hizo hasta una película Una película, motor y motivo, imagínate Realmente esta canción fue internacional Pero muchos piensan, no, no es Lucho Paz Pero sí, la primera, la primera voz fue de esta canción Yo le plasmé la primera voz ya hace cuantos años Bueno, de ahí la han grabado yo otros artistas Pero la primera es la primera Claro que sí, además el estilo y los suspiros que nos saca la voz elegante de la cumbia Lucho Paz en este gran concierto Ahora vamos a escuchar la canción Chica de mi vida para bailar y gozar con el gran Lucho Paz Chica, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Dueña de mi vida Dueña de mi vida para bailar y gozar con el gran Lucho Paz Dueña de mi vida para bailar y gozar con el gran Lucho Paz Dueña de mi vida para bailar y gozar con el gran Lucho Paz Dueña de mi vida para bailar y gozar con el gran Lucho Paz Dueña de mi vida para bailar y gozar con el gran Lucho Paz Dueña de mi vida para bailar y gozar con el gran Lucho Paz Dueña de mi vida para bailar y gozar con el gran Lucho Paz Dueña de mi vida para bailar y gozar con el gran Lucho Paz Yo voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas ¿Qué pasa amor? Algo que llevo grabado, algo que llevo grabado Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas ¡Ay, amor! Algo que ya hemos acabado Algo que ya hemos acabado Dentro de mi pobre corazón Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas ¡Qué rico! ¡Abrazo! ¡Ya! Chico es para ti Me dices que nunca en tu vida debiste quererme Me dices que nunca mis ojos lloraron por ti Que nunca debiste fijarte en mí Que pierdes el tiempo queriéndome así Que se apagó ya la llama en tu corazón Has roto mi vida y me dejas llanto y dolor Aunque no quiera yo sigo queriéndote No dejaré No dejaré que se rompa el cristal No miraré el invierno pasar Nunca sabrás que mis ojos lloraron por ti Marioneta, tú me hiciste para ti Sin amor, sin corazón Un muñeco de cartón Marioneta, tú me hiciste para ti Sin amor, sin corazón Sin amor, sin corazón Un muñeco de cartón Para bailar y gozar Y con más amor Yo no sabía que en el amor Nunca me enamoré Hasta que te conocí Tú me enseñaste el amor El amor El amor de verdad Contigo fui muy feliz Pero ahora que te fuiste Al no tenerte a mi lado Me doy cuenta Te enseñaste tantas cosas Tanta el arte de amarte Pero olvidaste algo importante No me enseñaste olvidarte No me enseñaste olvidarte ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Demba! La conocí en la taberna, la vi Pedí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo Le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Le dije como recuerdo mi anillo Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas, volveré Oh, todo tiene su final Dice Oh, no Porque no nos queremos ir Realmente maravillados con tantas canciones Qué trayectoria musical 37 años de éxitos tras éxitos Y bueno, hemos llegado a la parte final Lamentablemente Lo más triste, lo más triste No nos vamos a ir sin escuchar este mix Los Ángeles de Charly Háblame un poquito de este mix de canciones Porque son todo un golazo en el 2007 Así es Golazo radial, ¿no? Así es, son tres temas Que la gente lo corea, lo canta Hasta el día de hoy Gustó, gustó Y bueno, hasta ahora lo siguen solicitando Así es que hoy lo cantaré con mucho cariño Para todas las personas que están ahí Bueno, conectados Conectados y escuchando también En Radio La Mega Tu Megacumbia y más Con esta canción nos despedimos Conmigo será hasta la próxima oportunidad Ha sido un gusto Estar en este concierto En este live Y no se olviden de ver Esta transmisión en vivo A través del Facebook de Radio La Mega A través de las cuentas también Las redes sociales Del gran Lucho Paz ¿No? Arroba Lucho Paz En Instagram Y en YouTube También Bien, el canal Ahí estamos En todas las plataformas virtuales Así que aquí están Los Ángeles de Charly Con la voz elegante De la cumbia El gran Lucho Paz Gracias 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 Y tanto, estabas tan bonita con el vestido blanco que una vez te regalé Estás caminando con aquel que un día puso en tus manos un papel que decía Amor te quiero tanto y no soporta el llanto si no me das el sí Y él se acercó, te quiso dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante y ese sueño pues se determinó Sueño, un sueño yo viví, ay niña, estás juntito a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Cuando he bajado la luz, siento yo que mi piel Me reclama ante todo tu amor, necesitándote Y mi boca se muere sin ti, otra noche que debo pasar Sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte Que yo siento estas ganas de amar, es de lo tu quererte Y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias Y amaneceres Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda Me preguntan por ti el corazón, extrañando tu boca Otra noche tan llena de ti, es otra noche Pero tan a solas Música ¿Quién no lloró? Cómo me sucede a mí, amar y cómo amé, ni te olvidar ¿A quién no le pasó? Que no dejaron de querer, por otro amor y por otra piel Y quién no aprendió a llorar, a ver, a quién no le han pasado Que levanta la mano, quien no lloró un adiós Que levanta la mano, quien no sufrió por amor Que levanta la mano, quien no lloró un adiós Que levanta la mano, quien no sufrió por amor Que levanta la mano, quien no lloró un adiós Que levanta la mano, quien no sufrió por amor Que levanta la mano, quien no sufrió por amor Que levanta la mano Música ¡Gracias! ¡Gracias!